Gracias, Lisa, por estar aquí con nosotros y bienvenidos a esta vida. Thank you very much, Michelle. Lisa, we know that many Colombians have the dream of working in the United States, but Manuel talked about the labor shortage. Why now there is a labor shortage in the USA? Well, for a lot of reasons. One is that our largest generation, what they call the baby boomers, are retiring very, very quickly. So that's leaving a lot of open spots for us. Another is that I think we've not done a great job in the past of recruiting young people to manufacturing. They don't see necessarily what manufacturing offers them and that type of thing. And so we're really putting a big emphasis on all the benefits of joining a manufacturing company. The career tracks, we are typically manufacturing pays better than most positions in the field and offers better benefits. And we've got to do a better job of communicating that to the young people here in the United States. So that's an opportunity for young people to go to the United States and have a great work with you. Why does TC Transcontinental believe in the EB3 immigration process? Well, we've had many, many meetings with Manuel and his folks, and they're a great group of people to work with. This is our first time partnering with Migration USA, but we're very excited about this. They have the expertise. They have the contacts in the countries that we want to recruit from. They know the process. They offer the legal help for doing that. And it's just a really good way for us to build kind of a long-term recruitment pool for filling positions here in the U.S. Okay. Lisa, where TC Transcontinental have office in the United States? Where is the cities that the people can go to work with TC Transcontinental? Sure, sure. So we are actively recruiting in five locations across the United States. One is a suburb of Kansas City. It's called Lenexa, Kansas. Another one is Spartanburg, South Carolina, Thomasville, North Carolina, Matthews, North Carolina, and also Ontario, California. So those are the five plans that we've asked Migration USA to help us fill roles. Those those plants we are expanding. We're adding equipment to those plants and putting a lot of capital expenditure in there. So we feel like we're going to need people there over the next several years. Okay. Well, Lisa, we're going to tell you a little bit about the places where this company is so important in the United States. The opportunity also for many young people, many professionals, also professionals, can access to this EB3. That is the way to be able to be able to have this residence and work and live in the United States. So let's go ahead and say goodbye to us. estábamos hablando con Manuel y que nos está contando todo ese proceso que pueden tener a cabo. Lisa, ¿qué opciones de trabajo te ofreces en la empresa ahora mismo? Entonces, estamos activamente recrutando a cuatro operadores de máquina. Estas serían personas que trabajaran en las plantas de fabricación. Tenemos en los Estados Unidos, tenemos alrededor de 20 plantas de fabricación. Pero estos cinco que estamos recrutando, ellos operarían varias piezas de equipamiento. We would train them. They don't have to have experience in what we do, but we would train them. They would probably start as helpers on the equipment. And then as they learn the piece of equipment, then they will become operators themselves. And our equipment is not super difficult to operate. And like I said, we do provide good training for everyone. And so we feel like people from many different types of backgrounds could work on this equipment. Well, Lisa, nos está contando. Están en este momento buscando también operadores de máquina, pero también están en diferentes sectores donde ellos mismos los entrenan. Entonces, también, como nos mencionaba Manuel al principio, no se necesita tampoco mucha experiencia, sino que allá también es una oportunidad para aprender, para poder trabajar y poder tener ese entrenamiento también para desempeñarse en la empresa. Y poder también crecer, tener un crecimiento dentro de la compañía. Lisa, how many hours are the people allowed to work at the TC Transcontinental? Well, it will vary from plant to plant. They'll all be full-time employees. So they'll have, you know, at least 40 hours per week. Some of our plants work eight-hour shifts. Some of our plants work 12-hour shifts. It just depends on the operation. But everyone will be eligible for our full complements of benefits with a full-time position. And, you know, they'll make a good living in our plants. Bueno, justo Lisa nos estaba contando más o menos cuántas horas está permitido, digamos, para que trabaje una persona en la compañía. Son más o menos 40 horas a la semana, pero esto también depende, obviamente, del sector en el que estén, del cargo en el que estén. Pero más o menos para que tengan también una idea de esto. Y, pues, justo ahora vamos a preguntarle sobre esas vacantes y cuánto pagan la obra también en esta compañía. So, Lisa, what vacances do you have now, and how much do you pay per hour? Yeah, again, that varies across the plants. But most of our facilities start people around $18 to $20 an hour per hour U.S. It just depends on the part of the country that it's located in and what positions are available. But that's generally where our books start is around that wage. Ok. Bueno, pues, es una muy buena oportunidad también porque Lisa nos comenta que entre $18 y $20 pagan la hora. Entonces, sabemos que también es una oportunidad también muy grande para que las personas puedan acceder a una compañía en los Estados Unidos, pueda crecer dentro de esta empresa también y, además, que puedan vivir allá, como les comentábamos ahorita, este proceso también de la residencia con Manuel Lievano, que es CEO de MCS Immigration, y que nos estaba contando todo este proceso para que no solamente puedan ir ustedes, sino que también puedan estar con su familia o con sus hijos. Así que, thank you, Lisa, for explaining to people this great opportunity that they have in the United States. Yes, thank you very much for your time. Manuel, no sé si de pronto hay algo que podamos también, que se nos escape o algo que nos pueda complementar. Lisa, también, desde la experiencia de ustedes, que saben qué hace TC Transcontinental. Sí, pues, no, creo que como tú lo mencionaste, Lisa, es una, para nosotros, realmente es un privilegio poder trabajar con TC Transcontinental. Es una empresa pública, es una de las empresas líderes en su industria, como lo decía, con cinco locaciones, en California, en Carolina del Sur, Carolina del Norte, y que brinda posibilidades. Realmente, nosotros hemos trabajado, trabajamos con empresas muy grandes de Estados Unidos, pero realmente TC Transcontinental nos encanta porque tiene ese enfoque de preparar a las personas para que hagan carrera con ellos, y eso nos encanta a nosotros, que realmente brinden estas opciones. Entonces, pues, nada, estas opciones ya estamos, ya están al aire. Es súper importante, súper importante que la gente sepa que nosotros, como MCC, somos los reclutadores de TC Transcontinental, y cualquier duda o cualquier pregunta, o si están interesados, contáctenos a nosotros para que podamos programarles una entrevista. Ya que si contactan, porque mucha gente empiezan a contactar de manera directa a la empresa, y lo que van a hacer es la empresa redireccionarlos a nosotros, porque ya para eso estamos nosotros, para poder contarles de las opciones y de las oportunidades. Y, Lisa, I'm just also saying, I'm saying here that, you know, ideally that everyone who's interested in applying to these positions, they should channel all the information through us, you know, because I'm saying that if they're, you know, somehow, you know, contact TC Transcontinental, that you guys are going to forward that information to us. Entonces, so that's, it's important, you know, es súper importante y por eso nos encanta que nos hayan acompañado, porque entendemos que para, a veces es difícil para las personas creer que estas opciones son reales, ¿no? Entendemos que existe mucho estafa, muchas cosas en el mercado. O sea, hay muchas, y esto es un tema en los cuales estamos hablando de empresas muy reconocidas. Entonces, por favor, también todo lo que tiene que ver con este tipo de reclutamiento, contáctenos, nosotros les vamos igualmente, si los contacta un tercero, validen toda la información con nosotros, nosotros trabajamos directamente para TC Transcontinental, para que ustedes vayan a estar en las mejores manos y tú vayas a hacer los procesos de manera correcta. Pero no, eso sería, digamos, un poco la información, pero es una gran posibilidad, gran, gran posibilidad para todos los colombianos de poder iniciar una carrera, como lo dijo Lisa, y te lo dije al principio, estamos buscando, inicialmente, está abierto para todos los perfiles. Si hay ingenieros, los ingenieros pueden tener unas posibilidades muy interesantes dentro del área de ingeniería, llegando como operarios de máquinas y haciendo carrera. Pero también personas con otro tipo de perfiles también están muy interesados en el empleador. Entonces, creo que en este caso, Lisa fue muy clara. Ella contaba un poco también sobre por qué no se consiguen personas, ¿no? Y eso es importante que la gente entienda un poco. Ella hablaba de los baby boomers, y eso está pasando en Estados Unidos. Los baby boomers son estas personas que ya están llegando en edad de retiro y que fue una generación muy importante en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que está pasando? Estas personas que ya están de salida, las nuevas generaciones no han querido entrenarse, especialmente en muchos campos de manufactura y pues muchas... Y esto ha sido una de las... Esto ha sido uno de los... ¿Por qué está pasando esto en Estados Unidos? Está pasando en muchas industrias. Pero es uno de muchos puntos, ¿no? De lo que están experimentando empresas en Estados Unidos. Y más, entre más grande la empresa, pues el reto de reclutamiento es más grande, ¿no? Entonces, es una gran empresa con muchas posibilidades para las personas que estén interesadas. Disa, I would like if you invite people to apply with MCC Immigration. Yes, for sure, for sure. And the one thing I do want to add that I didn't say is that, as I said, people from many different backgrounds, different educations, and things like that can apply through this program. And you may start as a machine operator, but there are tons of different career paths within TC. You can go on to accounting, you can go into engineering, you can go in product development, innovation, R&D. We have 8,000 employees across TC, and there are lots and lots of different paths. You can even go into HR if you wanted to. But so I encourage anybody who wants to come to the U.S. and work and live and bring your families, this is a great opportunity for you to consider for that. Thank you, Lisa. Pues muchísimas gracias a Lisa, a Manuel, que nos contaron también sobre estas oportunidades que pueden tener las personas para aplicar a un trabajo y poder también vivir en los Estados Unidos. Recuerden, el link está en la descripción de este video.